Bueno, yo creo que están bastante preocupados los políticos del Congreso, los diputados, porque la sociedad española se ha dado cuenta de cómo trabajan y a qué van al Parlamento. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido tiempo. La gente se ha quedado en su casa durante este confinamiento y ha estado mucho más pendiente de la política de lo que es habitual. Han podido seguir de cerca la labor que hacen nuestros diputados y la sociedad se ha dado cuenta de que todo se resume en crispación, en comunicación por parte de los partidos políticos, de sus estrategias, pero en pocas reformas para salvar a España. Y lo digo por parte de los diferentes colores ideológicos del Congreso. La ciudadanía se ha dado cuenta que ese afán de unidad no existe, no existe ese tender la mano, porque tendría que haber surgido el primer día, cuando empezó la pandemia, cuando veíamos lo que se nos venía encima, tenía que haber salido esa unidad política que cuando nos dimos cuenta ya estaban enfrascados en un discurso entre derechas e izquierdas atacándose unos a otros, atacando a las propias comunidades autónomas. No, Cristiano, eso no es así, Cristiano. Al principio...